Piensan en la persona, en el laboratorio, sin embargo en esta condición especial, en esta situación, en estos meses, en estos dos meses que llevamos. Nosotros yo creo, Cuba en especial, en el mundo se ha visto algunos temas, pero en Cuba en especial, nuestra población se ha sentido muy cercana al trabajo de la ciencia con relación a la COVID. Tengo muchísimos ejemplos, pudiera poner muchísimos, por tema tiempo no lo haré, pero la población ha estado tan al tanto, está entendiendo tan bien y ha llevado tan bien y ha seguido el tema de la ciencia, que por ejemplo, como hay un correo en el ministerio donde las personas intercambian, que ha sido muy bueno, COVID, todo lo que llega de ciencia, innovación, preguntas, inquietudes, bueno, nos lo mandan a mi oficina. Y es increíble, es increíble el manejo que tiene la población hoy de la ciencia. Como te hablan de ensayos clínicos, temas muy difíciles, como te hablan del grupo control, como te preguntan por el último medicamento, que te hablan de los efectos de interferón, te hablan del anticuerpo monoconar. A mí me ha sido la pregunta del doctor Durán de un experimento, un nuevo medicamento que estaban trabajando los israelíes. Ah, sí, sí, anticuerpo monoconar. Las personas están al tanto de todo lo que está pasando en el mundo. Y además, un hecho relevante que es que hemos recibido varias propuestas de innovaciones, de soluciones, de consejos, de miren, yo creo que por aquí yo leí en tal lugar, ustedes están así, vaya, y a veces cuando intercambiamos con las personas, son personas de cualquier rama, de cualquier condición, y eso nos llamó la atención. Y el tercer comentario tiene que ver con que indiscutiblemente, lo dice todo el mundo y nosotros queremos ratificarlo, habrá un antes y un después de la COVID, y eso para la ciencia en Cuba también tiene un reflejo. Pero en tanto se haya trabajado el antes, el durante, y sobre todo el acondicionamiento, todo el trabajo del después, del post-COVID, como le llaman, yo creo que en eso la ciencia en Cuba, el antes, el durante, y ahora en especial también, en alguna manera, el después, ha tenido, tiene y tendrá una, un papel preponderante en el acompañamiento, en la toma de decisiones, en fin. Entonces, esos son tres comentarios iniciales un poco para entrar en lo que estamos haciendo, porque son cosas que en estos días hemos estado hablando mucho entre el compañero. Casi la cuarta cosa que no le voy a decir después, pero para la introducción, es que vengo a hablar, pero vengo a hablar en nombre de cientos y cientos de personas. Ya después haremos el recuento, pero la cantidad de personas, de hombres y mujeres valiosos, científicos, profesionales, que no son solos, que no están solos aquí en la hora. No, 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 claro, eso no es solo el sistema de salud, ya lo expliqué una vez, pero quiero ratificarlo, es de los organismos del Ministerio de Educación Superior, de todas sus universidades, del SIGMA, académicos de la Academia de Ciencias, de la FARC, del MININ, de, sería interminable la lista, y no quiero que se me quede, pero lo que digo es que vengo a hablar en nombre de cientos de hombres y mujeres que llevan muchos, muchos días trabajando sin descanso. Y bueno, creo que era necesario decirlo, porque de verdad que uno se emociona cada vez que se reúne, que es a diario, con tantas personas valiosas, que buscan una solución, que buscan una propuesta, en fin. Ayer estábamos por la tarde discutiendo con el IPK nuevas propuestas, pero así de pronto salimos del IPK y caemos en otro grupo. Es importante la diversidad que hemos creado en los grupos de ciencia. Y bueno, en ese sentido de la diversidad y de la forma que hemos gestionado, yo lo dije quizás en la última mesa muy rápido, por ahí venía una idea de cómo hemos tratado de organizar el tema de la ciencia para la COVID, porque yo creo que más o menos esa mirada es de las cosas que se nos van a quedar, y es de las cosas que vamos a proponer para la post-COVID, para la vida, cuando lleguemos a la nueva normalidad o cuando en algún momento pase, porque ese tema de haber podido tener un grupo, un componente de ciencia dentro del plan de medidas y que ese componente de ciencia dentro del plan de medidas haya tenido dentro, y ahí me voy a referir casi solamente al tema de tener un comité de innovación que se ha creado dentro de ese grupo coordinador de la ciencia. Ese comité de innovación tiene lo que explicaba Rolando, Guillén, Tania, bueno, un grupo de compañeros que han pasado por la mesa. En ese comité es el donde todos los días se llevan las propuestas, donde se discuten las nuevas cosas que se plantean a partir de las necesidades que nos va imponiendo la vida con relación a la COVID, donde se toman decisiones, donde los proyectos se evalúan, se pasan al CENME, al CENSE, rápidamente vienen al otro día, y ya prácticamente en horas se está implementando. Ese comité de innovación va a quedar, porque es el concepto este de la urgencia de hacer cosas que son necesarias y que son para ahora mismo. Y bueno, los grupos de expertos clínicos, grupos de expertos, y luego grupos AGO, que van desde grupos tan importantes como los que hemos tenido aquí, el profesor Raúl que ya hablábamos, el profesor Pedro Mas, los compañeros que tienen que ir con el PIDEMO, ese grupo de moderación, esos asesores, que han servido asesores para el grupo técnico, para el grupo temporal, pero también todos los científicos de las ciencias sociales, los psicólogos estuvieron aquí, creo que el viernes pasado, no solo del salud, que tenemos una rama con algunas cosas, sino los sociólogos de todo el país, que han estado trabajando en los polos de ciencias sociales, en fin, creo que ese es un tema que nos ha permitido, Randy, yo reflexionaba hoy de que sobre el mediado de febrero, en la primera reunión convocada para que la ciencia formara parte del componente, fue mediado de febrero, y que el vicepresidente Morales, el ministro, nos llamaba para... nosotros creo que en aquel momento hicimos 12 propuestas, 12 propuestas en aquella primera aproximación, propuestas que tenían que ver con Biocubafarma, propuestas que tenían que ver con el CENSA, propuestas que tenían que ver con el MINSAT, hoy superamos las 70. Yo le decía al ministro, ahora, porque como todos los días, yo ayer le dije una cifra anoche, pero es que ayer por la noche, tarde-noche, aprobamos 5 nuevas intervenciones, investigaciones, es así, la dinámica, y no es para nada investigar o intervenir por intervenir, porque todo ha tenido una justificación exacta en el momento exacto. Y ahí viene otro de los temas, decir 70, un poquito más, de intervenciones, de estudios, de ensayos clínicos, de investigaciones clínicas o investigaciones aplicadas a la epidemiológica, es un número, diríamos, importante, y es un reto, es un reto que lo hemos afrontado, pero el reto al fin tiene una dinámica que le estamos imponiendo. Ahora, el otro tema que quería decirles es que no todas las investigaciones, ni los tipos de intervención e investigación han llegado al mismo tiempo. En aquel momento eran 12, lógicamente no conocíamos nada, nos estábamos preparando el país para algo, teníamos una idea, más bien para internet, una ayuda, cómo podíamos hacer, después ya vino la primera parte, y ahí predominó las investigaciones clínicas, el acompañamiento, poder construir un protocolo, eso fue lo que predominó. Luego vinieron como un grupo más básica. Y ahora estamos en una etapa que son más las investigaciones que tienen que ver con todo el tema genético, todo el tema virológico, ya son investigaciones que el momento nos da para poder ir subiendo. Lo que quiero decir es que cada etapa se han ido incorporando las investigaciones, las intervenciones que en ese momento eran necesarias hacer. No todas han sido al mismo tiempo, es en el momento que la situación amerita que se introduzca una intervención. Y yo, de alguna manera, quería recordar a nuestra población porque muchos han hablado, muchos lo tomaron de Cuba Debate, porque ustedes lo acordaron, que es... Bueno, a ver, se quedó ya con el nombre de La Escalera. La Escalera. Sí, en realidad nosotros le llamamos esto la lógica de las intervenciones, es como se llama ese gráfico. Pero bueno, ya se quedó con La Escalera. Y a veces tiene apellidos, pero bueno, vuelvo a ponerla rápidamente, me voy de ella, pero para recordarle a nuestro pueblo, a todos los televidentes, que en aquel momento decíamos que todo lo que está a la izquierda era muy propio de Cuba, y que todo lo que está a la derecha es muy propio de Cuba. La forma en que se ha implementado el protocolo pero que en algunos países el tema del protocolo de actuación, bueno, tiene algo en común, pero que lo que es propio de Cuba en la derecha es los tipos de intervención. A esta escalera, desde que la presentamos, a esta lógica intervención, tenemos algo nuevo ahora. Además de todo ello, es que hemos acabado de aprobar un protocolo de seguimiento de los pacientes ya recuperados, que lo vamos a presentar en breve y que tiene un grupo de, por su integralidad, va a permitirnos darle un seguimiento desde muchos puntos de vista a ese convalesciente y que creo que va a ser robusto porque esa gente volvió a la comunidad y ahí le vamos a hacer un grupo de intervenciones. Hay algunos que salieron con algunas secuelas que las vamos a seguir con más, muchas más investigaciones, más intervenciones, investigaciones médicas, digo, e investigaciones también científicas, pero médicas me estoy refiriendo, e intervenciones, secuelas neurológicas, secuelas cardiológicas, secuelas psicológicas, pulmonares, por ejemplo, pero en general todos van a tener una secuencia. La otra que quise traerle es la misma lógica de las intervenciones, pero ya ahí le traje a nuestro pueblo que nos sigue y que además ha estado muy pendiente de esta figura, ya cuánta población ha estado sujeto a estas intervenciones y a estos protocolos. Fíjense que todo lo que está... Ahí tenemos que se decía la importancia de tener una industria tecnológica, 17 de los productos principales que se han utilizado son de producción nacional. Claro, exacto. Y entonces además, fíjense, yo me quiero referir quizás a uno solo en el tema preventivo. Ahí está la biomodulina T, que en algún momento, casi seguro que se trae por acá, la biomodulina T, que nosotros apostamos por hacer intervenciones preventivas para personas de riesgo, grupos de riesgo, por ejemplo, en los hogares de ancianos de La Habana, que eso fue lo primero que se hizo, y eso se le puso la totalidad, y ahora se está completando en todos los hogares del país con resultados muy favorables. Con 5.000 personas. Sí, ahí están los 2.033 ancianos residentes de los hogares de La Habana que tienen unos indicadores favorables y, bueno, ya está extendido en todo el país. Y así pudiéramos hablar en cada uno de ellos, terminando quizás, por ejemplo, en la triada que nosotros hemos apostado, que es caleta cloroquina interferón, nuestro interferón con muy buenos resultados y que más del 95% pues han estado sometidos. Ahí el interferón está en los centros de atención a sospechosos y también está ya en la mención a los pacientes confirmados. Es decir, que ha habido intervenciones como usted decía que adelantan procesos para que no haya tanta situación con la llegada de grados a los hospitales. De acuerdo. No tengo... Ya has quedado sin voz. Exactamente. Eso escala mucho en todo el día. Muchas reuniones. Bueno, hay, Liliana, en esta escalera que usted presentaba aquí, como usted decía, hay 17 productos que los tenemos en el país, 4 que son importados, pero que no han faltado para ninguno de los pacientes que han estado atendidos. Y estos protocolos se han ido perfeccionando también en la misma medida en que nuestros intensivistas, nuestros clínicos, nuestros médicos especialistas han estado actuando en cada uno de esos pasos de la llamada escalera. Por supuesto, este es el protocolo, la versión 4. La 4 ya. La 4, esta es una de las más comprobadas, la última que está colgada en Infome. Esta es una versión donde está la ciencia concentrada de todo lo que se ha hecho y que además tiene el concurso de todos los expertos, pediatras, clínicos, intensivistas, los compañeros de Cuba Pharma, en fin. Esto es el pensamiento médico concentrado. Este protocolo tiene asociado un grupo de investigaciones que viene en la próxima lámina. ¿Qué aproxima? ¿No ves? Ahí se ve protocolos, protocolos de actuación e intervenciones que están asociadas a ese protocolo que son múltiples porque cuando uno dice bueno, ¿por qué hay tantas investigaciones asociadas al protocolo? Es porque el protocolo como yo he explicado aquí, como no se ha definido en el mundo, ¿cuál es el protocolo que además, ¿cuál es el medicamento que puede ser el medicamento líder? Bueno, pues está la investigación Cuba con la triada y todo el resto de los productos novedosos de la biotecnología ha montado un protocolo que ha tenido los resultados que el ministro acaba de expresar que a nuestro juicio es quizás el indicador trazador más importante que tiene, quizás hoy sigue en construcción. Seguimos poniéndole tema, ayer aprobamos un nuevo brazo para una nueva clasificación de pacientes no con la triada sino para otras cosas. Eso significa un protocolo en construcción, en investigación y como nosotros le hemos ido poniendo muchas investigaciones como aparece allí. Incluso hay pacientes en los que la triada no necesariamente es lo más efectivo. Puede ser que uno de los elementos haya que utilizar otros elementos y eso se va viendo en la misma práctica. Esa es la situación por eso el 95% de nuestro paciente ha estado asociado, ha estado adquirido al protocolo. Ese 5% de nuestras quienes son niños muy pequeños, personas que llegaron muy tarde, como decía el ministro que llegaron ya casi sin posibilidad y tuvieron que entrar a otro esquema, algunos no inicialmente que no tenían este tipo de manejo clínico pero que el 95% haya usado. Algunos no en la misma dosis. A los ancianos le ponemos una dosis. A las personas con un tipo de riesgo cardiovascular se le pone otra. Pero precisamente esa es la lógica del protocolo en investigación que es nacional y que cuando se rige se rige las patas pero después está el clínico con el paciente, está el intensivista con el paciente y ahí empieza a ver. Entonces, en ese esquema ustedes podrán apreciar que hay un grupo grande de investigación asociado al protocolo, hay un grupo grande de investigación más asociada a lo básico en búsqueda de nuevos medicamentos, nuevos antivirales y que además ha tenido una participación muy destacada, 6GV, por ejemplo, ahí están algunos ensayos clínicos muy básicos. 6GV 210, 300. algún día ya hablaremos más adelante aquí porque hemos hablado de otros pero estos son en búsqueda de nuevos medicamentos. Los nuevos que están pero fíjate Randy qué interesante, esos dos fueron los primeros que presentamos el 15 de febrero, lógicamente porque es que ahora vamos a hablar de ellos porque son productos nuevos no es que llevan mucho más tiempo llevan desarrollo con mucho más los otros el 2020 el 2008 existía y se estaban trabajando y ya pasaron directo a una fase casi 1 o 2 de ensayo clínico estos son productos en fase preclínica pero ahí van avanzando y el tercer grupo que está a la derecha de esa gráfica tiene que ver con investigaciones clínicas epidemiológicas que es quizás el corazón del momento actual hoy estamos haciendo ya cortes de la caracterización clínica y epidemiológica del país clásica yo lo pudiera dividirlo en grandes grupos de este grupo de la derecha grandes grupos de investigaciones hay un grupo que es corazón que son las diagnósticas que ahí el IPK es líder pero que participa todos los centros de higiene y tecnología otros laboratorios que tiene que ver con el diagnóstico las técnicas del diagnóstico el momento y ahora estamos proponiendo investigaciones mucho más complejas la excreción del virus las titulaciones de los anticuerpos el tema de que hasta cuando una persona puede transmitir o no la vida del virus ya son investigaciones la dinámica de los que siguen 15 días esperando el virus exacto el cultivo del virus porque no hay manera de saber si una persona infecta el sistema no cultivo y ve el virus y ya eso ya son investigaciones de otra escala que ya entramos ahí entonces ese grupo de investigaciones diagnósticas que son un grupo importante el grupo de las clínicas epidemiológicas y ahí el ministro hablaba de una de quizás de las más grandes investigaciones que estamos haciendo del corte epidemiológico que es el estudio poblacional para búsqueda de prevalencia para búsqueda en esa prevalencia de asintomático porque sería ya casi como rastrear ir a buscar al paciente entonces como la regla de oro es como la regla de oro este momento esta investigación quiero decirle a nuestro pueblo y como un tarde que no se ha hecho prácticamente sería de las primeras y únicas en el mundo porque el mundo no tiene condiciones prácticamente nosotros tenemos las condiciones exactas porque es una investigación nacional a una escala poblacional y porque se ha hecho con un diseño metodológico robusto un diseño muestral para que después nos dé resultados que puedan ser validados y que diga esto Cuba debe estar en esa situación entonces es un estudio en el cual nosotros sabemos que van a salir resultados para Cuba importantísimo ese estudio poblacional tiene seleccionados 70 municipios tiene seleccionados 260 policlínicos 1300 viviendas y van a estar sujetos a este estudio casi 4.000 3.975 personas y como decía el ministro es porque además es a buscar en ese diseño material a buscar personas que están asintomáticamente y con un PCR entonces es un estudio que además epidemiológicamente y además nos dicen los compañeros expertos que están participando en el estudio que son excelentes bioestadísticos matemáticos epidemiólogos profesores de la escuela de salud el grupo que ha estado aquí de los asesoros y los compañeros de la provincia este estudio con esa dimensión prácticamente único y nos va a dar bueno después más adelante podemos cuando ya termine dar los resultados en esta mesa entre los principales temas de estudio han estado los pacientes pediátricos y las embarazadas ¿cuáles han sido los resultados que podemos para nosotros eso es a ver las embarazadas han transitado a pesar de ser un grupo de riesgo lógicamente han transitado con un estado que se puede decir favorable totalmente y que además nosotros hicimos en el protocolo un anexo que nada más para la atención a la embarazada con COVID y ese anexo al protocolo que fue con un grupo de investigación de expertos clínicos en el coste detrás e intensivistas ha estado trabajado con pinza nosotros podemos decir a nuestro pueblo que nosotros no tenemos ninguna embarazada que hayamos tenido que lamentar su fallecimiento y que además no hemos tenido prácticamente ninguna incidencia y los niños igualmente los niños es un grupo que en el mundo y en Cuba se ha replicado son casi en su mayoría sintomáticos y claro también tiene que ver con la inmunidad y con un grupo de cosas que ya han explicado aquí Vicente y otros compañeros pero en Cuba también ha habido el grupo del protocolo de pediatría ha sido excelente bueno con solo pediatras en general pero además de haber hecho una adecuación de protocolo para la pediatría que lleva una investigación paralela ellos han diseñado a mano niño a niño a pesar del protocolo ellos le han dado esa individualidad que además es propia de los pediatras y nosotros también tenemos resultados que no tenemos el fallecimiento de ningún niño esos son dos importantes resultados que para nuestro pueblo estoy seguro que hay para todos nosotros de una gran significación además de ese estudio de campo ahora que empieza cuáles son los pasos que debemos seguir hacia adelante o sea donde sigue la investigación bueno nosotros ahora estamos trabajando investigaciones que ya van a ver la continuidad en el post covid nosotros por ejemplo ayer nos presentaron ya por donde va los estudios de por ejemplo biomarcadores por ejemplo nuevos medicamentos para este y por diferencia para otras patologías para donde va ya estamos haciendo los cortes y ya están los primeros reportes de la caracterización clínica epidemiológica el ministro hablaba y nosotros podemos determinar cuál ha sido el patrón y ya va ya está va a ser publicado ya fue publicado el de ginecóster dice el de pediatría va a ser publicado cuál es el patrón de las comorbilidades por tanto cómo tenemos que tratarlas como voy a decir ya ahora estamos en un momento donde ya hemos cerrado varios ensayos hemos cerrado varias intervenciones y hemos abierto otra por eso te digo que el número es grande y nosotros empezamos ahora a publicar empezamos creo que hay una lámina de alguna no sé si está por ahí de algunas publicaciones que ya tenemos ya porque esa publicación tiene que ver con resultados ya ahí está fíjense que nosotros nos habíamos propuesto para mayo y junio 36 publicaciones y ya vamos miren los números casi por 50 30 de otro tipo estas con con algunas revistas cubanas de impacto con otras revistas incluyendo la de la academia de ciencias otras con prepín y otras en edición todo eso tiene que ver con resultados de investigaciones ya concluidas y ahora estamos ya en una fase mucho más profunda de la investigación y de las intervenciones si me preguntaras nosotros estamos en el momento exacto de que estamos cerrando un grupo de impacto de las intervenciones realizadas de esas que venían en la escalera a la mano izquierda por ejemplo la decisiva si si por ejemplo decisiva lo dije la otra vez y lo repito que ha significado la pesquisa para para el control de la enfermedad que explicamos otra vez que es una herramienta sanitaria muy propia de Cuba que es activa y que va a buscar la persona donde esté y además aislarla que también es un tema propio de Cuba aislar tratar antes entonces ya estamos evaluando eso estamos evaluando las intervenciones en grupos de riesgo sean ancianos sean otros grupos con comorbilidades y estamos ahora cerrando ensayos clínicos para con esos ensayos poder abrir brazos dentro del protocolo brazos quiere decir pacientes personas con combinaciones terapéuticas y buscando la efectividad y estamos también trabajando estudios muchos más quizás más amplios desde el punto de vista psicológico que para nosotros son imprescindibles desde el punto de vista social y ya te repito desde el punto de vista ya de laboratorio virológico todo eso completa es aproximadamente 70 investigaciones e intervenciones sin duda un momento podríamos decir de mucho auge del trabajo de innovación del trabajo de ciencia en el país el desafío es tan grande que nos ha obligado a multiplicarnos y a buscar formas creativas e innovadoras de actuar frente a ello yo creo el propio el propio plan y la forma en que no solo el gobierno por supuesto con el plan sino la forma en que el ministerio técnicamente lleva la forma de gestionar esta situación desde el punto de vista técnico en sí misma es una innovación y cada uno por dentro de las partes de esa conducción técnica representan micro innovaciones que hace esa innovación que en algún momento tenemos que escribirla porque son replicables y porque no se hacen así en ninguna otra parte y esas es de las cosas que son desafíos para después porque ahora en alguna de esas cosas estamos en el combate en la medida que otros están investigando otros son investigaciones aplicadas otros están en un combate muy aplicado entonces después habría que escribir ese tipo de innovación entonces te repito hace como bueno cuando estuvimos la otra vez yo empecé diciendo que era un reto inigualable han sido condiciones únicas los que llevamos muchos años o en salud o en estos caminos nunca habíamos enfrentado un reto tal para tan breve tiempo tantas personas de diferentes campos estar trabajando en un solo objetivo y estar abriendo tantos frentes a la vez de la ciencia en escalas distintas en momentos distintos y en niveles distintos entonces el reto de la gestión de la ciencia en tiempos de crisis el reto de organizar y que los resultados vayan entrando y generalizándose de manera rápida y el reto de que se aprovechen de él todo lo que se tenga que aprovechar y publicar para que el mundo sepa lo que se hace a la vez como se hace en toda la investigación se pueda replicar o no se pueda replicar es inigualable nosotros sentimos mucha presión sentimos mucho compromiso todos es bueno por eso discúlpenme la cosa es porque no paramos de hablar no paramos de hablar pero no paramos de hablar de que tenemos todos los días toda hora muchas coordinaciones pero Randy yo creo que el compromiso de los científicos cubanos el compromiso de los profesionales de la salud porque el principal el principal investigador en salud es el clínico el intensivista la enfermera que está allí es el principal investigador de la salud ese ese compromiso quiero patentizarlo aquí es te emociona te compromete y de verdad que estamos bueno haciendo todo lo que en el momento requiere de la salud así Gracias.